Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Que tú apenas estás pensando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, el libro empedrido sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego Llego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüitas o encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con toto y testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besaqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Be on the drums ¿Qué pasa, Gencho? Ey veo, eh, eh La nena de Argentina, baby 23 Twenty twenty three